A la crudo, tierra de guerreros, descubrieron por primera vez Por cimientos del gran oro negro, hoy riqueza de nuestro país Por la introvisión de extranjeros, ancestros de hace más de un siglo Defendieron con lanzas y flechas, sus familias y tierra natal Defendieron con lanzas y flechas, sus familias y tierra natal A la crudo, tierra prometida 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 Enclavada en medio de la selva Con sus ríos y hermosos paisajes Del turismo, su gran atracción Con sus ríos y hermosos paisajes Del turismo, su gran atracción Apoyemos al gran triunfador Que con obras mejore la imagen Para la prosperidad del canto Que con obras mejore la imagen Que con obras mejore la imagen Para la prosperidad del canto Unacer en medio de la tierra Para la prosperidad del canto Y uniger y su gran háng Suscríbete al gran atracción Y un 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 gran atracción El gran atracción Aracudo, tierra prometida, enclamada en medio de la selva. Aracudo, tierra prometida, enclamada en medio de la selva. Sus ríos y hermosos paisajes, del turismo su gran atracción. Con sus ríos y hermosos paisajes, del turismo su gran atracción. Fecha, a ver un aplauso para ustedes, que están de fiesta. Vamos ahí, bien. Y ahora sí, se prendió la fiesta. A ver, señor alcalde con esposa, que baile. Paseando mi soledad, como las cañas de aracudo. Yo te vi, mi aracudense, y siento tu piel morena. En tibia noche de luna, cuando me abraza la brisa. Yo siento que aracudense, en cascabel de tu risa. Mi aracudense, mi aracudense. Todas en tus ojos, que en el recuerdo perdona. Mi aracudense, morera. Todas las cañas cures hondas, todas las colas de luna. Mi aracudense,ظteras. En tibia noche witch bulbes, coalar. Mi aracudense tonteras, todas las cures que牛as. Mi aracudense, bonita. Paseando mi soledad, como las playas de la cuna Yo te vi mi aracunece, siendo tu piel morena En tibia noche de luna, cuando me abraza la brisa Yo siento mi aracunece, en casca verde tu risa Me aracunece, como voy abajo a madura Me aracunece tus ojos, en mi recuerdo perdura Me aracunece, morena, dorada con tuτεuna Me aracunece, se bonita Me aracunece tu boca, como voy abajo a madura Me aracunece tus ojos, en mi recuerdo perdura Y a la cuna él se morera Dos a la cuna de luna Dos a la cuna de luna Y a la cuna él se morirá ¡Que viva la cuna! ¡Que viva la cuna! ¡Que viva! Bien, vamos a pedirle a mi padre Que se exprese un saludo En Kichwa En nuestro idioma ¡Vamos a ver! ¡Que viva la cuna! 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 Nos despedimos con esto Disfruten por favor Dos más Bueno, lo hacemos Correcto A pedido del señor alcalde Vamos a cantar unos dos temitas más Muy bien, señor alcalde ¡Aplausos para el señor alcalde! Por favor, por favor Por favor, señor alcalde Por favor, señor alcalde Por favor, señor alcalde ¡Que se oigan escuchar! Gracias, señor alcalde Muy bien, vaya, a su velanza, a ver esas palmitas, vamos con vosotros, en talos de fiesta. Soy de Aracuno, que orgullo siento, de haber nacido en este canto, con el murmullo del río Aracuno, donde llevo puesta mi canción. Hoy te cantamos con entusiasmo, por las bellezas que en ti se encierran. Hoy te cantamos con entusiasmo, por las bellezas que en ti se encierran. Todos tus hijos te recordamos, con alegría y con emoción. Todos tus hijos te recordamos, con alegría y con emoción. ¡Viva Aracuno! ¡Viva! 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 Muchas gracias, ¡Viva la Junta Viva! Bien, vamos a despedirnos con este mix de canciones. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Viva la Junta Viva! 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 de aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes que los estoy pintando exactos como son. Yo pinté aquel árbol del patio en donde tú reposas al calentar el sol. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero. ¿Por qué aquí? Buscando dos mil recuerdos. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero. 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 El arcoíris también cambia de colores, no sé según la estación, así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses. Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses. Un aplauso para los señores concejales. A ver, sea verde, sea rojo, sea amarillo, cualquier color puede ser menos el gris. A ver, sea verde, sea rojo, sea amarillo, cualquier color puede ser menos el gris. Porque grises fueron los días que yo viví, cuando te perdí, mi amor, para ti, pam, pam, pam. Y cuando te perdí, mi amor, para ti, mi amor, para ti. El mar bañaba tus pies Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel La playa estaba desierta El mar bañaba tus pies Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel Joder, sombrero y poncedor Joder, sombrero y poncedor Joder, sombrero y poncedor Vamos a la playa, caliente el sol Vamos a la playa, caliente el sol Gracias, Raciudo Hasta una nueva oportunidad, muy amable Gracias, Raciudo